Este viernes, Las Tres Marías, el primer trío femenino del Ecuador. Queremos ganarnos ese espacio que falta en el corazón de los ecuatorianos, que es el de un trío femenino. Porque queremos que más allá de nuestro nombre, más allá del nombre de Las Tres Marías, sea el nombre de Ecuador que llegue lejos. Cuando las luces se apagan, este viernes, 20 horas 45, por Ecuador TV.